Vamos a ponerles el tema que nos dice esta noche Vamos a ver el tema que nos dice La salsa Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, estamos aquí con el sonido Ilusión 1, Ángel Cornelio Bello Aquí su amigo La Mole de Iztapaluca, los saluda a todos ustedes ¿Qué tal Ángel? Buenas tardes Buenas tardes, La Mole de Iztapaluca Aquí, pues, saludando a todo tu público de Iztapaluca Estamos aquí en unos once años, aquí en el auditorio de Ciclalmina Con la hija del amigo Jarocho, aquí presente Un saludo amigo Jarocho, para todos ustedes Este es un en vivo aquí en Facebook, La Mole de Iztapaluca Los saluda a todos ustedes ¿Cuánto años llevas de trayectoria como sonidero, Ángelio? Llevamos 35 años Ok Ya somos de la vieja escuela Durante toda tu trayectoria, ¿qué te ha parecido el haber sido sonidero? ¿Fue un sueño? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo empezaste desde el principio? Pues fue algo que nos gustó desde niño, ¿no? A mí y a mis hermanos Realmente Empezamos con poquito, comprando cosas así Pues ya se volvió un trabajo, un oficio Ok Estábamos viendo tu equipo de audio Es un equipo muy bueno Con tu iluminación Está muy buena ¿Has alternado con algún sonido ya grande? Que decimos grande nosotros como jóvenes o los señores de antaño Como la changa, arco iris, no sé, ¿no? Ariel Pérez En algún tiempo, en los años pasados Antes de la pandemia Pues se hacían bailes sonideros Como que te acuerdas Enronados, todo eso Y había buenos carteles Llegamos a tocar con algunos Ahorita, bloqueando por acá, no me acuerdo más los nombres Pero hemos trabajado en diferentes pistas Por decir, bailes tardeadas La época ha cambiado mucho Ahora nos dedicamos un poquito más Como dicen todos los compañeros, ¿no? Fiestas moleras, ¿no? Contratos que... Sí, claro Nos contratan, nos gusta la gente Y nos vuelven a contratar donde quiera que vamos Sí, hemos ido a bailes Fiestas de feria anual Todo eso Pero Sí ha bajado un poquito más los bailes Ahorita en el aspecto de andar tocando con sonidos ya Ya grandes, ¿no? Ahorita ya las producciones Las producciones son muy diferentes Las producciones son muy grandes En el cual nosotros todo esto Lo que se ha hecho es A base de sacrificios Y es poco Lo que llevamos en toda esta trayectoria de años Para Tocar ahorita con un sonido grande Ya ahorita lo que necesitamos es tener una buena producción A mí nunca me ha gustado ser cabinero Yo soy sincero La verdad A mí Siempre Con mi equipo Y Y Y lo poco que tenga O lo mucho que tenga Me contratan y lo leo Ok Pero Pues No sé más adelante Si 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 Metamos más producción Pues igual a lo mejor Se va a hacer Alternaciones con sonidos grandes Ok Me imagino que tu trayectoria como sonidero Te ha costado mucho trabajo Te vuelvo a repetir Vemos tu equipo Pues al 100% Muy cuidado Me imagino que dentro de tu trayectoria El tener una bocina El poder ser sonidero Te ha costado demasiado trabajo Me imagino Si Si pues Como todo No es Es esfuerzo Es lucha Y como dicen Por ahí No es Ir picando tierra Eh Ahorrar Guardar Todo está muy caro ahorita Y todo lo poquito Que se va haciendo Lo poquito que se va comprando Te vuelvo a repetir Es Con el sonido de la frente Y con el trabajo Ok Oye Ok Ángel y yo Él es Ángel Cornelio Bello Eh De sonido de ilusión uno Regálanos tus redes sociales Ok Pues estoy como En Facebook Estoy como Ángel Cornelio Y Sonido Sonido de ilusión uno Eh Nos encontramos en Un canal de Youtube También si nos quieren buscar Por ahí Por ahí tenemos videos Tenemos este Algo de lo que Del trabajo Del audio que traemos Ok Y aquí estamos viendo La proyección Que están ayudándote Ya los Muchachos Para subir Tu iluminación Y todo este aspecto Es muy bonito ¿No? Porque le da una vista Pues Especial al sonido No nada más Es este Pues las bocinas ¿No? Sino también tu iluminación Pues sí Hemos tratado De meter un poquito Pues vuelvo a repetir La mayoría De cosas ya modernas O que están muy caras Pero tratamos De ir a la vanguardia Y no quedarnos Atrás Sí Ok Bueno Te agradezco Ángel Cornelio Bello Por haberme dado La oportunidad Y creo que soy Tengo la exclusiva Porque no te hemos visto Que alguien te haya Este entrevistado Pues aquí Su amigo La mule Y Stopaluca Reportándose Para todos ustedes En Facebook Twitter Este También tenemos TikTok Ahí andamos A la orden Este Regálanos Número de teléfono Si no aquí 5520234918 Para cualquier Contratación Ok Ahí están Ahí está Para todos ustedes Nuestro amigo Ángel Cornelio Bello Aquí está su cabina Para todos ustedes Hasta la próxima